... Don Sergio, muy buenos días. Desde Policien TV para nosotros es un agrado tenerlo acá. ¿Se puede presentar, por favor? Bueno, soy Sergio Muñoz, el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI. Y es un honor para mí estar en esta convención internacional de policías, porque para nosotros es una experiencia importantísima, toda vez que interactuamos con diferentes policías del mundo. Es un agrado para nosotros tenerlo acá desde Dubái Police a ustedes, a PDI. Me gustaría saber que me explicara el trabajo fundamental que está haciendo PDI en Chile y cómo ve el futuro, desde el punto de vista policial, los tremendos desafíos que tienen las policías latinoamericanas, en este caso en especial PDI, por favor. Bueno, primero contar que la Policía de Investigaciones de Chile cuenta con una fuerza operativa de 12.800 personas, 12.800 integrantes de nuestra policía. Y nos hacemos cargo de la investigación de los delitos más complejos que ocurren en el país. Y en esa dinámica, el crimen organizado es hoy día para nosotros la expresión más preocupante que tenemos que hacernos cargo. En ese contexto es que hemos advertido que el crimen organizado, las grandes estructuras que ingresan droga a nuestro país, luego termina en las poblaciones, en los barrios. Y en ese contexto es que hemos diseñado un plan de desempeño para atacar esa expresión del tráfico en pequeñas cantidades. A este plan le hemos llamado MT-0 y es la que nos ha dado muy buen rédito en términos de lo que la comunidad espera de una policía profesional, puesto que las grandes cantidades de droga que se decomisan no impactan en la población, en el poblador, en la gente que vive en el barrio, sino el que trafica en pequeñas cantidades, ¿cierto? Y es que genera toda esta sensación de inseguridad, violencia, uso de armas, homicidios. Por lo tanto, con este plan que hemos diseñado, hemos atacado estas pequeñas estructuras y hemos ido desbaratando y erradicando estos focos de tráfico al menudeo, como se le llama comúnmente. Y felicitarlos también porque recuerdo en el 2019, PDI con este proyecto MT-0 ganó un reconocimiento internacional en el World Police Class Award en Londres por el tremendo trabajo que ha hecho PDI en todo este trabajo de drogas en los barrios, como usted muy bien lo ha dicho. ¿Qué cree usted que puede aprender de este World Police Summit aquí en Dubái 2022? ¿Qué es lo que viene usted primero a compartir con nosotros y después qué podemos nosotros aprender de ustedes? Bueno, tal como te comentaba, llegar a diseñar estos planes de abordaje al delito, al crimen, en estas diferentes dimensiones, requiere de una capacitación y profesionalización continua. La cooperación internacional es fundamental. Aprender de nuevas experiencias, cómo está funcionando la policía en todo el mundo, nos hace poder aprender de modus operandi, de cómo abordar estos delitos. Y esta instancia para nosotros es muy positiva porque eso es lo que estamos haciendo, aprendiendo y además conociendo tecnología, tecnología que nos va a servir para abordar el delito y lo que se viene a futuro. Por ejemplo, hoy día la nueva expresión del crimen está dada por el cibercrimen, delitos medioambientales, por ejemplo, el narcotráfico a gran escala, las organizaciones criminales que lucran con estas modalidades de delito. Y eso es lo que hoy día nos permite conocer una visión global, ¿cierto? Y no tan local o llevada solamente a lo que es Sudamérica, sino que a nivel mundial. Muy bien, don Sergio. Entonces, ¿usted cree que todo lo que es las interacciones del networking, la generación de nuevo, cooperación con las nuevas entidades que están presentes hoy acá, así como usted el día miércoles va a estar en un panel discutiendo sobre el plan de MT-0, creo que PDI está en la iniciativa de aprender, pero también de venir a entregar conocimiento. ¿Qué cree usted que podría PDI apoyar desde el punto de vista de la investigación en el MT-0 a Dubai Police, por ejemplo? Bueno, compartir esta experiencia, compartir cómo estamos formando los policías, cómo se desarrolla el delito a nivel de Sudamérica. Traigo una invitación para el jefe policial de poder recibir en nuestro país funcionarios policiales, oficiales, investigadores y poder capacitarlos también en nuestra academia, que es donde permanentemente estamos incorporando conocimiento. Eso yo creo que es fundamental para ir creciendo y transversalizando el trabajo en investigación de estas grandes organizaciones y los delitos complejos. Esa es una de las invitaciones que quiero hacer al jefe. Y también muy orgulloso decir que la mujer tiene un rol fundamental en nuestra institución. Tenemos un porcentaje de más de un 30% de mujeres en nuestra dotación. Y eso es importantísimo. En mi alto mando tengo incorporada a cuatro mujeres que son oficiales generales, que dirigen hoy día equipos de trabajo. Y es creo que también una experiencia que podemos exportar y compartir con otras policías del mundo. Muchas gracias por su tiempo, don Sergio. Le deseo el mayor de los éxitos. Para nosotros es un orgullo tener acá a PDI junto con las mejores policías del mundo. Y esperamos verlo el día miércoles en su exposición. Desearle una excelente estadía en Dubái. Y esperemos establecer más relación Dubái Police con PDI. Muchísimas gracias, don Sergio. Muchísimas gracias a ustedes también. Y que sepan que estoy totalmente comprometido. Y ojalá superar las expectativas que se han planteado con mi presencia en este país. Muchas gracias, don Sergio. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.